Ya. Nosotros son como muy buenos, ¿no? Porque tienen... 5, 6, 8, 3. No, no. Depena mucho nivel, ¿no? ¿Hasta qué nivel puede subir esto? ¿En la beta? Eh... hasta el 12... Bueno, en el juego es hasta el nivel 12 y luego te dan un prestigio de personaje. Bueno. Y luego se reinician. Que tendrían que meter prestigio como el Call of Duty, tío. Eso estaría guapo. Tío, son dos samuráis en el otro equipo. Menos uno. Puta mucha. Tío, es dominio. Da igual aquí el dominio. El control. Está lo mismo. Lo que importa son las banderas. Vamos, niño. Salimos. Está diciendo todo el Humphrey que se está a la escalera. Es un Jomo. Voy a... Ahora está como más... Ahora está como más de día, ¿no? Antes estaba de noche. Sí. Joder, es que tío... Joder, han ido todos ahora, tío. No puedo ayudar en nada. Vale, me vienen todos, tú. Te necesito ayuda. Vale, me viene uno a mí. Tío, se me ha quedado el ratón pillado. Aquí. No estoy... Ahí va. Estoy subiendo más el combo ese de polla, tío. Me he quedado sin... Ya me han... Estrodeado. Me he quedado sin estamina y me han matado, tío. Me cago en el lado, hostia. Bueno, tú. Y me he cortado la cabeza, ¿sabes? Habéis perdido la zona C. Me he cortado la cabeza, tú. Gracias, dice. ¿Por qué gracias? Habéis perdido la zona A. No se puede hablar, tío. Por el chal de la mierda. Por el chal de la mierda. Por el chal de la mierda. A ver, pero nos están... Están aquí un poquito... Están aquí un poquito... Tentando un poquito el cielo en día también. Vamos a hacer aquí un poquito de hueco. Uy, que susto. Quería que era... Uy, ese es el enemigo. Vamos aquí haciendo hueco antes. Va, voy para allá tú. ¿Estás en C? Sí. Necesito... ayuda. Me he matado tú. ¿Te he matado? Yo no te he matado, eh. Pero yo no te he dado. Ha sido el que ha venido después. Ah. Gracias. Debe ahí me... voy para el otro lado. Porque aquí hay dos. Están haciendo un poquito de penetración a este. Vale, lucarte con ese y yo voy a peor luce. ¿Se ha escapa? Sí. Sí. Qué asco, tío. Me he quedado sin estamina. No podía correr. ¿Vas a ir por él? Sí. ¡Lua! Sale el dos. Voy, voy, voy. Espérate, espérate. Voy, 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 voy. Hostia, tiene muchos minions, nene. Vale, espérate. Pero me lo he cargado. Está muertísimo. Que va, que va, que va. Que va. Ah, pero me he cargado, me he cargado lo que quería. No tú. Mira coño, el minion block, tío. Otro minion block, tío. No tú, me vienen todos a por mí, ¿sabes? Habéis perdido la zona A. Habéis perdido la zona C. Qué asco, tío. ¿Has muerto en C? Sí, tío. Es que no sé cómo parar los golpes, tío. O sea, los paro, pero... Espera, no reaparece. Que ahora te... Anda, me quita la guardia, tío. Estoy muerto ya. Venga, hay otra aquí. Ya corre, macho. Qué pesados con correr. ¡Hostia! Ya, putane, eh. Tío, ya, de verdad, enserio. Estoy malísimo. Somos azules, ¿verdad? O no somos nada. Ya, hijo, esté muerto. Voy a reparar porque... Luego esos tío no me van a ayudar. Están ocupados. Están ocupados hasta la línea, eh. A ver, ahí. Voy a empujar un poco en B. ¿Habéis perdido la zona A? Qué mala suerte, tío. Vale, Zappa... No tiene stamina casi. Dos en A. Digo, dos en C. Vale, que estoy aquí... ... pillando un poquito. Me da el Yomo a este. Que le he dado fortísimo. Bueno, tú. Bueno, tú. Y me mata a mí, ¿sabes? O sea, me lo estoy currando yo ahí, te lo... Me matan, tío. No me lo estoy creyendo, tío. Pero, ¿qué haces? Arriba, hombre. Es que hay dos ahí. Es que antes cuando me ha venido a quitarme la kill, le estaba dando todo el rato yo, tío. Por eso te estaba dando. Para no me arreglar. No me ha venido. Ha pillado. Es que para mí. Que me ha venido más ahí. Como... Tú, si no veo nada. Tú tampoco, tío. Me están tirando aquí de mierdas. ¡Habéis capturado la zona A! ¡Jua, tú, me tengo que de ahí porque está toda la peña, tú! ¡Ah! No, no, no... ¡Pero no no! Han visto los domos, ¿cun! ¿Qué haces, Humphrey? ¿Todo que iré? ¡Hostias! Me lo creo, tío. Ahora te resisto. Malísimo, tío. Está ahí luchando contra los minions. Voy a destratar. Voy al de A. Voy a matar al de A porque me está poniendo... ...cuna hasta la concha ya. Hostia, me ha tirado al suelo, niño. ¿Tú cómo se activa la primera habilidad, tío? ¿El qué? La primera habilidad, ¿cómo se activa? Eh, yo lo tengo con los números. Es que no sé... Ah, vale, yo también. ¿Pero para qué sirve, tío, el rayo este, mierda? Pues, yo tengo una que es aturdir. Otra que es una bomba, otra un arco y... Vale, yo es que el primero que tengo es como... ...cuatro, cinco rayos. ¿Para qué sirve? ¿Será para correr más o...? Te lo explica cuando te lo pones. No, no me cambia nada. No, no me cambia nada. Pero la luz sí sirve para qué es para... ...que los minions... ...pille más nivel o algo así, creo. Vale, ¿ves nuestra? Voy a vaciar. Ya muerta subida. ¿Qué dices? Ya muerta subida. ¡Habéis capturado la zona A! Vale, se ha eliminado. Bueno, está... Bueno, estamos perdiendo, tú. Hay que ganar esto. Algo abajo. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Dire, mira! ¡De vuelta en las escaleras, tío! Sí, venga, sale ahora muerte subida. Sí, venga, sale ahora muerte subida. Hemos perdido menos a mí, eh. No, o sea, nos hemos regrupado. ¡Vamos, niños! ¡Salimos! Ellos ahora tienen muerte subida. ¡Salimos! ¡Habéis perdido la zona A! ¿Dónde están? Cuidado, vamos a empujar en B. A ver, los putos minions me dejan activar la puta habilidad de mierda. Me voy a cargar a uno. Yo voy a activar B. A ver si quito a B. Creo que estoy pillando, eh. Creo que sí. Tengo ya las flechas, tío. Las flechitas. ¡Oh! Vale, vale, me quito. Tío, bueno. Me está poniendo finísimo el compañero. Uy, le he quitado la kill, creo. ¿Eh? Le he quitado la kill, tío. Me he hecho ahí dos flechas con las flechas y... Lo hemos ganado. Le he quitado una kill a una, tío. Le he quitado una kill a una, tío. Le he quitado una kill a una, tío. La evalúa está perdida. Le he ganado la evalúa, tío. No entreno. Bueno. O sea, tenemos pa' largo. Pero... Espérate, tú. Me voy a caer... Me voy a hacer los tutoriales, tío. Porque... No pilla bien en esta mierda, tío. Lo voy a quitar... A ver, lo voy a hacer los tutoriales. Lo voy a hacer los tutoriales, tío. Y eso...